Uno de los maravillosos lugares que presenta la escenografía turística de San Luis. Nos vamos a conocer algo más del Trapiche. Cada fin de semana, después del 8 de diciembre, que fue el primer fin de semana largo de verano, hemos tenido un promedio entre 40 y 50 mil visitantes por fines de semana. Por supuesto hay muchos de esos que son de San Luis, que vienen a pasar el día y se van, y después tenemos otros que vienen a las cabañas particularmente. Pero la verdad que no, mucho mejor de lo esperado. Bueno, el de afuera de la provincia lo distinguimos en realidad en la semana, porque es el que se queda establecido en la semana alquilando las cabañas. Nosotros tenemos casi 2.000 plazas en Trapiche y están prácticamente completas. Cuando hablamos de Trapiche, hablamos de todo el égido de Trapiche. El égido de Trapiche comprende desde el ingreso, tenemos Trapiche, pero después tenemos La Florida, tenemos Valde de la Isla, Pampa del Tamboreo, Virgen de la Cobrera, Paso del Rey, volvemos por La Arenilla, Río Grande, Siete Cajones, La Libertad. Hay un montón de localidades que engloban, Riosito mismo, que engloban a todo nuestro égido. Es el égido más grande de la provincia. Hemos dado mucho impulso en este último tiempo fundamentalmente a lo que es el turismo activo, que está vinculado con lo que es el trekking, las caminatas, las cabalgatas, las bicicletas, las mountain bikes. Mucha gente empezó a ir a lo que son los saltos, el salto de la escalerilla, el salto de la negra libre, lugares donde la gente ha tomado esos rincones. Y bueno, para eso hemos elaborado ahora un plan de empezar a tener los guías que están registrados y capacitados e incorporados en el registro que tiene hoy el municipio. La página del municipio ha sido reestructurada. Hoy cualquiera desde la página puede ver todas las cabañas que están habilitadas por provincia y por la municipalidad, que sabemos que son seguras por normas COVID. Y por otro lado, hacer este tipo de búsquedas, de decir quiénes son los que están registrados para venir a poder hacer alguna actividad con un guía de una manera segura, porque son lugares que no son fáciles, no son lugares sencillos de llegar, son lugares espectaculares, de naturaleza pura, pero bueno, que se necesita llegar con alguien que conozca, con las medidas de seguridad y demás para que no haya inconvenientes. Son lugares bien extremos, pero bueno, también encantadores. Así que no, la verdad que Trapiche tiene un abanico, te podría decir, de colores, de formatos para llegar a todos los, desde las edades más chicas, el chico que se baña en el río Trapiche en algo muy cómodo, como es el río que es bajo, con agua cristalina, mansa, que los chicos más pequeños se pueden meter. Después hay chicos más adultos que quieren estar en el dique de la Florida, bañándose en lugares más hondos, más profundos también que puede haber, o aquellos que hacen actividad deportiva en el agua. Y después los que tienen este tipo de turismo aventura, que quieren escalar, caminar, hay distinto, un abanico bien grande, porque bueno, el agua, fundamentalmente en verano, es lo que convoca en nuestro ejido. Los ríos están fantásticos, el río Trapiche hace años que no se ve con la cantidad de caudal y limpio, porque al haber tanta agua, ha limpiado bien el río, entonces uno no ve musgos, no ve suciedades sobre el río, el río ha quedado cristalino, el agua, impecable, ha sido mucho tiempo que no se veía de esa manera. El río Trapiche como el río Grande también, que es uno de los afluentes principales del dique de la Florida después. Pues somos un municipio que intentamos trabajar en conjunto con otros, porque con Carolina mismo, que queda de pasada, y somos un paso olvidado para ir a Carolina, también trabajamos en conjunto en compartir actividades, lo que es ir allá a las minas, hay gente que se aloja en Trapiche, pero va a reconocer las minas, va hasta Intiguacia a ver las pinturas rupestres. Hay un abanico de cuestiones que se llevan a cabo con otros municipios también, en Estancia Grande es muy pintoresco, y hay gente que se aloja acá, va, hace la visita a Estancia Grande, visita todo lo que es el Durazno, el viejo Durazno, y vuelve acá también. Bueno, al que ha visitado, lo que le pedimos es simplemente que comente lo que vio, porque el que viene a Trapiche y ve a Trapiche queda enamorado, y para nosotros es importante que eso se replique. Creemos que el boca a boca siempre es el mayor difusor, y es por ahí la propaganda más certera, la propaganda más fuerte, es el boca a boca, y aquel que vio, que vivió algo que le gustó y que lo pueda trasladar. Eso, por un lado. Y al que no vino todavía, bueno, desde luego que lo invitamos, que busque referenciarse ante lo que vea. Hoy hay muchísimos métodos, desde lo que es Internet, publicidades en general, para ver lo que va a conocer, ya tener un antemano de lo que va a conocer, y la verdad que lo invitamos, porque va a estar encantado. Y además invitamos a que visite toda la provincia. Nosotros creemos al turismo, lo entendemos como una cuestión integral, no es que se salva Trapiche solo, ni se salva un pueblo solo. Acá el turismo es integral. Por más de que vengan un día, una noche en Trapiche, y hacen una noche en Potrero, y una noche en Merlo, y una noche en San Francisco, nos suma a todos. Y eso es también congregar y entender al turismo como algo articulado entre todos los sectores. Así que, aún si vienen y están parando en otra localidad, pero les recomendamos que vengan un día, que visiten, que vengan a bañarse, que puedan dar una vuelta, porque les va a gustar, y también después van a poder volcar el mensaje a otros.